Bienvenidos a esta vivienda que es una oportunidad única para invertir en la zona centro de Madrid. Por supuesto, todo bien comunicada. Ahora mismo, como podéis ver, está todo en bruto. La idea es esta, porque se le puede dar un lavado de imagen bien para una familia que quiera hacer un par de dormitorios, un salón amplio y un cuarto de baño, o bien, un apartamento. Podemos hacer esas segregaciones, porque tenemos espacio más que suficiente para poder hacer las dos opciones. Tanto un apartamento como un pequeño piso con dos dormitorios. Está todo en bruto, como bueno, insisto, pero aquí hay una oportunidad fantástica para poder invertir en la zona centro de Madrid. Eso es, pues eso es.